Bueno, vamos a ser concretos Sabemos muy bien a lo que vimos Te queremos presentar la secuela De la que muchos piensan que solo es una hipótesis Aquí está El DIN Conformado por los que más patean La compañía que los noquea Quien dijo que ya se va, la fiesta ahora empezó ¡Pay! 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 Desde el tigre El espectáculo musical Más buscado Ante ustedes Máximum La Cifriteca Me voy pa' la calle 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 Todo el sistema auditivo, al mando del control master, como técnico, Lubín, el monstruo, dándote la madre, al control de la estructura lumínica, Wilson Muñoz, como encargado, el del mix audiovisual, DJ Paul Reina, en la animación, Alex, todos comandados por su manager, Eric Ruiz. ¡Suscríbete al canal! 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 Capaz de acabar con todas aquellas que se hacen llamar Número 1 Y otras que solo viven de alquileres Y que sin ofrecer más de lo mismo Se auto-bautizan El sonido asesino Sao Killer Te partiremos el pecho Sao Pero hoy, compartiremos el pecho. Estamos aquí. Para ofrecerte el mejor espectáculo. Un sonido libre de distorsiones. Que penetra tu piel. Y llega a tus sentidos. Y dale. De tu mamá. No te está bien. De Young Girl. Pues la tendrás. De máximo. Diseñando. Wilson Muñoz. Wilson Muñoz. Miguel Rivas. Wilson Muñoz. ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo pa' qué locura! De Maxi... Siente mi poder ¿De qué poder me hablas? Si vives más alquilada que un carrito por puesto, te falta mucho para pararte frente de nosotros, Soundkiller. Lo peor, lo más Nietzsche, lo más demigrante en Miniteca. Pero qué horror, te vistes vida insultándonos en el Club Aragua. Él tenía picazón de culo. ¿Hace cuánto ustedes no se revisan y se curan? ¡Hombre payaso! Ese es como se marico y no decíselo a nadie nunca. Ven, te invito, cuando tú quieras, donde tú quieras, cara a cara. Yo, de máximo, la cifriteca contra ti, Soundkiller. ¡Hombre payaso! Ya va. ¡Hombre aluminio, batería! ¡Hombre tanque que no sirva para un coño! Me da hasta vergüenza pronunciar tu nombre. Es que tienes nombre de perro Bruja Ahora La miniteca El bajo Arrechísimo Arrechísimo Máximo 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 ¡El Póximo! ¡El Póximo! ¡El Póximo! ¡Sonamos como es! ¡El Póximo! 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 ¡El Póximo!